Descubrimos un niño muerto en el jardín ¡Oh Dios mío! Lo siento, me salió y no sabía qué hacer ¡Lexy, te dije sobre esto! Solo te pedí a decirle la verdad No estaba llorando en la cama Más constante en estos días Y claramente vamos a estar hablando por audio Cuando ustedes me escriban y charlamos por ahí Y ahora vamos a lo que nos trae acá Que es el caso de Alexi Treviso Ha ocurrido en Estados Unidos en este año Este caso, hasta el día de hoy, sigue estando en todos los medios de difusión En completamente todas las redes sociales I'm back down, se puede decir, a toda la sociedad Y se trata de, como les dije, a Alexi Treviso, de 19 años De Artesia, Nuevo México Una estudiante de la Artesia High School Que estaba en el último año de la preparatoria Miembro del equipo de porrista desde el primer año Miembro del coro Se dice una estudiante ejemplar Como le dicen, de primer nivel Y tenía una relación con un joven llamado Devin Fierro Y estaba de novios aproximadamente hace casi 3 años Vamos a ir entonces al día en que Alexi Treviso se hizo conocida, digamos Para casi toda la sociedad Todo comenzó en la noche del 26 de enero del 2023 Durante la tarde, Alexi había estado practicando en su grupo de porristas Regresa a su casa y había comenzado a tener dolores en la espalda baja Se va a dormir Pero en la madrugada se despierta diciendo a la madre que le dolía muchísimo Por lo que esta decide llevarla al hospital general de Artesia A la sala de emergencia La persona que la recibió en el hospital dijo que en principio No se dejaba examinar mucho, que llevaba una remera muy holgada Queriendo descartar cálculos renales Le realizan unos estudios de sangre Y le preguntaron si existía la posibilidad de que estuviera embarazada Y su madre de inmediato responde que no Que ella había estado comprándole las toallitas higiénicas Y además rotundamente Alexia dice No, no he tenido relaciones con nadie Dándole a entender que era virgen aún Y ahí es cuando Alexia minutos después Sin enterarse aparentemente de que estaba embarazada Todavía no le habían dado los resultados de esos análisis Sale corriendo al baño Se encierra en este La madre va minutos después para preguntarle si necesitaba algo Y ella le dijo que estaba todo bien Mientras tanto llegaban los resultados de embarazo positivo Pero desde ese momento Alexia permaneció Aproximadamente unos 15-20 minutos en el baño Sin querer abrirle la puerta a nadie Varios enfermeros se acercaron hasta el lugar Para preguntarle si estaba todo bien Estaban preocupados creyendo que podía tener quizás Un aborto espontáneo Que quizás haya querido hacerse daño O simplemente preocuparse por su seguridad Uno de los médicos dijo que escuchaba continuamente la cisterna Ella tiraba de la cadera Hacía correr el agua del inodoro Y además escuchaba el dispensador de toallas Continuamente como que ella estaba sacando papel Uno tras otro Hasta que le dijeron que no podía permanecer más Ahí adentro del baño Que iban a ir a buscar la llave para abrir la puerta Y ahí es cuando ella sale Como se puede ver en el video Como limpiéndose las manos Y arrojando un papel en el secto de basura Ingresan al baño Y ven algo que les llama la atención Como manchas de sangre En gran cantidad Como desparramada por todas las paredes Y en el piso Creen que estuvo tratando de limpiar la pared Por eso la cantidad de toallas de papel utilizada A pesar de que ella dijo que estaba con el periodo La cantidad de sangre no correspondía a algo como esto Como los médicos ya sabían Que los resultados habían dado positivos Creyeron que ella podía estar teniendo Una pérdida de este embarazo Se acercaron al tacho de basura Para ver si había arrojado ahí algo ella Y no vieron nada La bolsa estaba completamente limpia Mientras tanto Ella es llevada al cuarto Para revisarlo nuevamente Y el personal de limpieza Se acerca Para limpiar todo el baño Porque ya estaban enterados todos De como estaba Como lo habían encontrado Una de las enfermeras lo describió Como una película de terror Revisaron detrás del baño Y estaba vacío Luego revisó en la parte superior Del bote de basura Y estaba completamente limpio La bolsa era nueva Solo tenía los papeles Con los que ella aparentemente Había limpiado toda la pared y el piso Aunque no lo había logrado Por la cantidad que había Saca la bolsa Para cambiarla Y ahí es cuando nota Que estaba bastante pesada Cuando la retira Lo que encuentra es Un bebé El bebé Que había tenido Alex Y había metido adentro De una bolsa Debajo de otra De inmediato El personal de limpieza Dice El bebé está muerto Ella lo mató Eso es lo que se puede escuchar En las cámaras del hospital Se puede ver también En otras cámaras de vigilancia Cuando los médicos le informan A la madre La que supuestamente No sabía absolutamente nada Y nunca había notado Que ella estaba embarazada Y le dice Encontramos al bebé muerto En el baño Y ahí es cuando Lexi responde Me salió No sabía qué hacer Solo tenía miedo No había llanto ni nada Dice No había visto los casos de niñas Que salen en televisión Lo que le hacen a sus bebés Y esto se lo decía Porque poco tiempo atrás Había habido un caso El de Alexia Ávila Que había tirado O arrojado a su bebé A un contenedor de basura La cual fue captada Por las cámaras de vigilancia Las mismas Les voy a dejar acá Para que las vean Ella también tenía 19 años Y el primero de mayo Recibió una condena De 16 años de prisión El caso ocurrió En Hobbs Nuevo México En eneno del 2020 Volvemos al caso De Alexi Treviso En casos como este De inmediato Se llama a las autoridades Por eso se encontraban Los oficiales De la policía En el lugar Ya eran aproximadamente Las dos y media Tres de la mañana Del día 27 de enero Cuando los oficiales Le dicen que La tienen que interrogar Que ya estaba Bajo arresto Pero no podía Moverse Es decir No podía salir Del lugar Tenía que estar Bajo custodia policial La enfermera Le avisa a los policías Que primero Tienen que revisarla Revisar Si le quedó Placenta Dentro de su cuerpo Revisar Que esté Todo bien Con respecto al bebé Cuando hay sacado De la bolsa O del tacho De basura Es llevado de inmediato A una sala Para ser atendido Para ver si podían Hacer algo Por él Pero lamentablemente Se declaró la muerte A las 2 y 28 am De ese 27 de enero Y se cree Que habría estado 15 minutos aproximadamente Hasta que se dieron cuenta Que estaba ahí Luego Ella iba a ser trasladada En helicóptero Al centro médico En Roswell En este lugar La entrevista Fue alrededor De las 4 y 20 de la mañana Ya habían pasado Dos horas De que ella había dado A luz Y ella Seguía insistiendo En estas declaraciones De que no sabía Que estaba embarazada De que nadie Lo sabía De que solo creyó Que tenía un dolor De espalda Que había tenido Su periodo Durante todos estos meses Aunque era muy difícil De creerle Que no sabía De su aparazo Y pocas horas después Esto ya se conocía En los noticieros Locales Se conoció también La noticia En su escuela Si bien no se había dado El nombre de La joven Que había tenido El bebé O que lo había arrojado A la bolsa de basura Al tacho Sus compañeros de la escuela Ya sospechaban De que se trataba De ella Y comenzaron a hablar Y a decir Que era lo que pensaban De Arexy Y que sabía Sobre esta situación De si ella estaba O no embarazada Si lo había confirmado O no A sus compañeros Y aparentemente No tenían Un muy buen concepto Al menos Varios De ellos Muchos Sobre cómo era ella En realidad Y la describieron Como una maestra De la manipulación Y que sabía Que estaba embarazada Pero se lo ocultó A todos Al menos A una gran mayoría Aunque los rumores De que ella estaba Embarazada Aparecieron En noviembre Del 2022 Cuando ella estaba Aproximadamente De unos 7 meses Y esto fue Cuando el entrenador Le preguntó Directamente Si ella estaba Embarazada Y la respuesta Que tuvo Fue que no Que había embordado Mucho con las pastillas Anticonceptivas Ahora Se contradice Un poco Con lo que ella Quería decirle A todo el mundo De que no había tenido Relaciones sexuales Que no había estado Con nadie También dijeron Que tenía varios amigos Pero muy pocos Eran cercanos Como que no se llevaban Muy bien con todo Que le sacaba a la gente Lo que necesitaba de ellos Como que los utilizaba Y después Los ignoraba Dice que en un minuto Podía ser amiable Si quería algo Y luego fingir directamente Que no existes Todos sus compañeros Dieron estas declaraciones Pero pidieron Que no se los Identificara Que no se dieran Sus nombres Ya que Artesia Es una población chica Tiene aproximadamente 12.000 habitantes Y que todos Se conocen Entre sí Dice Que tenía esta actitud Sobre ella Como si fuera mejor Que cualquier otra persona Era como si te mirara Por encima del hombre Pensaba que era La mejor animadora De la escuela Y además Era más amigable Con los entrenadores De las animadoras Que con la mayoría De las chicas Dicen que su mentira Se cae Desde el momento En que ella Le puso nombre A su bebé Al que iba a tener Al cual No nombró Alex Su compañera De escuela Que estaba Relatando esto En los noticieros Dijo que ella Era una narcisista Que debía Cumplir en prisión Por lo que Había hecho Que tendría Que ir a la cárcel Y esto lo dijeron Porque a ella Se le permitió salir Para seguir estudiando Mientras Se realizaba La investigación Y acá Vamos a retroceder Un poquito Unos días Antes De estos hechos Al 6 de enero En estos videos Se puede ver A Alexia Con una panza Bastante Grande Convengamos Que el bebé Nació a término Con los 9 meses Por lo que Ella Ahí estaba A punto De dar a luz Y ahora Volvamos A lo que pasó Tanto ella Como su novio Regresaron a la escuela Y si bien Todos hablaban De lo sucedido No le decían Nada a ella No le tocaron El tema Pero si Mencionaron Que ellos regresaron Como si nada Actuaron con total Normalidad Eso si Cuando regresó No participó Más de las actividades Le puedo vista Los entrenadores Le decían A las demás compañeras Que en realidad Ella como estuvo fuera Se había perdido Varias prácticas Por lo que No sabía quizás Las coreografías Lo cual Claramente Era mentira En esta foto Pueden ver a Alexis Y a Devin Fierro En el baile De graduación Dice que le permitieron A un graduarse Pero que no se le permitió Caminar En la ceremonia Es decir Por la alfombra Y acá es donde Se le hace una entrevista A la Fotógrafa Que tomó esta foto Donde se los puede ver A ellos dos Caminando O posando Para esta Ese día Y esta mujer dijo No tenía ni idea De lo que había sucedido Con el bebé Pero cuando volví A mirar la foto La recordé Porque recuerdo Lo inusual Que pensé en ese momento Que era Que usara un vestido Tan corto Ella estaba sosteniendo Del brazo Y los dos Tenían una gran sonrisa Estaban emocionados De estar en el baile De graduación Dicen No fue hasta después Y luego de algunas Represalias Por el hecho De que habían permitido Asistir Que me di cuenta De lo que había sucedido Y acá Algunos amigos Vuelven a hablar Justamente de este hecho Dice nuestro maestro De escuela Nos dijo Después de que arrestaran Alexi Que si decíamos algo Sobre la situación Nos suspenderían De la escuela Y no podríamos participar En nuestra ceremonia De grabación De la escuela secundaria Y también dijeron Que a pesar de que Ella escuchaba Los rumores Que se decían Sobre lo que había hecho Que actuó Como si no tuviera Ninguna preocupación En el mundo Y que en una clase de inglés Se suponía Se suponía Que debían escribir Un poema Y ella escribió Uno titulado La gente habla Y para Abril Se conocen Algunos testimonios De las personas O el personal Del hospital Que estuvieron En ese momento Y las declaraciones Son bastante fuertes De hecho Se puede ver En las imágenes Del hospital Como consuelan A la enfermera Que tuvo que ver Que quedó Realmente impactada Por lo que estaba viendo Que fue ella La que tuvo que sacar El bebé Del tacho Lori Una de las enfermeras Dijo que parecía Que Alexi Había agarrado El cordón umbilical Y lo había arrancado Como los animales Porque la cantidad De sangre que salía Se veía como Si hubiera Esparcido Todo eso Por todas las paredes Y dijo Que estaba acostumbrada A lidiar con la muerte Pero no estaba Preparada Para algo como eso La misma enfermera Parecía estar Perpleja Y enojada Por como ella Y su familia Reaccionaron Ante lo sucedido Y que jamás preguntaron Ninguna de las dos Sobre Como estaba el bebé Que había pasado Nada No les importaba Más que nada Le importaba a ella Saber cómo iba A reaccionar Su mamá Ante lo sucedido Y también Se empezó a hablar mucho Luego de que Si la mamá sabía O no sabía Si esto lo hizo a Drede O no lo hizo A propósito Si sabía o no La madre No iba a cambiar El resultado Esto lo hizo ella Absolutamente sola Uno de los enfermeros Mencionó Que ella Estaba actuando Como si nada Como que Los manipulaba muchísimo Queriéndoles dar A entender Que ella no sabía Que estaba embarazada Que el bebé estaba muerto Que era muy manipuladora Y si bien Se esperaban los resultados De la autopsia Se conocieron De inmediato Querían saber Como ella decía Que el bebé había nacido Muerto Que no lloraba Ni nada Lamentablemente Para ella La autopsia Declaró Que el bebé había estado Vivo Que murió por asfixia Porque tenía aire En los pulmones Que cuando esta Lo pone en el recipiente hermético O relativamente hermético En este caso Era la bolsa de plástico Que llevaba Atada Arriba Para que no la vieron Porque ella la enroscó A la bolsa Consume todo el oxígeno disponible Hasta que no hay más aire Para sostener la vida Y Alex Fierro Como nombraron al bebé Fue incinerado Y le entregaron los retos A Alex Fierro Y el día de mayo Luego de unos meses De investigación Ella es arrestada Se puede ver también En el body cam De los policías Cuando la fueron a buscar A su casa Para llevársela La madre en un principio No quería abrirle A los policías No quería dejarlos entrar Para que se la llevaran Pero no tuvo más opción Que dejar que se llevaran Alex Fierro Luego de conocer Los resultados de la autopsia Es acusada por asesinato En primer grado Según muestran Los registros judiciales Y más o menos Lo que dice la denuncia Es la acusada Hablando de ella Mencionada anteriormente Mató a Shen Do Un ser humano Sin justificación O excusa legal Alegando que Previso Hizo a sabiendas De manera intencional O negligente Y sin causa justificable O permitir que Shen Do Un niño Sea colocado En una situación Que puso en peligro O podría haber puesto En peligro La vida O la salud De Shen Do Resultó En la muerte De Shen Do El abusado También destruyó Cambió Ocultó Colocó O fabricó Evidencia Física ¿Por qué Lo que hizo su cliente? Lo que hizo su cliente Seguramente Seguramente Dijo Que no la No la iban a dejar Participado De su graduación Por la controversia O por las quejas Que había en el lugar Sobre su actitud Sobre lo que había hecho Y la actualización Sobre este caso Va a ser El 2 de octubre Cuando se realice El juicio Por jurado Se dijo Por la causa Que ella está Enfrentando En este momento Si se la condena Por asesinato Podría llevar A una cadena Perpetua Si se la condena Por maltrato In Va Una condena De entre 18 20 años Aproximadamente Porque Sería maltrato Con Resultado De muerte Y será entonces En esta fecha El 2 de octubre Cuando nos enteremos Cuál es la condena Que ella va a recibir Ahí se los voy a estar Actualizando Toda la información Principal De lo que se está hablando Más que nada Es toda la que les traje acá Quizás me haya olvidado alguna Me gustaría que Lo pongan en los comentarios Si es así Si conocen algún dato más Para poder aportar A la comunidad Y que nos enteremos todos Yo les voy a agradecer A todos Infinitamente Que estén acá Gracias a los miembros Del canal A los miembros De la comunidad Gracias a todos Los que me están apoyando En Instagram En Trend En todas las plataformas En las que supuestamente Me voy a poner mucho más activa Gracias infinitas A todos Nosotros nos vemos muy pronto En el siguiente video Cuídense mucho Chau 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 Chau